FBK en la producción Empecé un tema nuevo, el otro lo dejé de lado ¿Será que no era tan bueno? Pero bueno, siempre los relato Para mí es un encanto, cantar el retrato Del pensamiento que redacto, plasmando en tus recuerdos En tu mente capaz me enriedo, la buena onda sube la frecuencia Las transmito en hip hop, nada de stop Sentí tranquila esencia, vos inspirate por el milagro de tu existencia Si me escuchás, entonces disfruta Empezaré el día con un como estás, arriba la algarabía No ver a los míos y gritar donde están Sueno en el oído de la muchedumbre Es que hacer el buen rap se me hizo costumbre Dando vueltas en el laberinto de la incertidumbre Descoso mis labios por esto que me llena Sacando mierda buena y me ponen la piel de puntas He dejado mi grafitis en frente de la ruta No me cabe la chicana, la trampa, el falso truco De ellos lucro por ser pillo y los educo Dejar el miedo de la vida no es el cuco Yo brindo rap, invito rap Y si lo hago en mi casa es así nomás Es así nomás, bitch Chau, 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 chau Gracias por ver el video.